... El grupo de teatro clásico Antígona acaba de presentar su nuevo montaje... ...estos días en el Teatro Isabel la Católica... ...después de haber puesto en escena obras como Ecuba o Fedra... ...la compañía se atreve ahora con la comedia... ...y lo hace con las Farsas Confidencias... ...una obra de enredo amoroso ambientada en el París del siglo XVIII... ...que ha sido adaptada por el director del grupo Eloy Fructuoso. Los montajes anteriores han sido de tragedia... ...ambientada en la Grecia clásica... ...y ahora pues hemos cambiado y hemos dado un salto en el tiempo... ...desde el siglo V a.C. pues al siglo XVIII, o sea, fíjate... ...pero dentro siempre del género clásico, sí... ...porque es un género que está poco tratado, poco mimado... ...está un poco abandonado actualmente y a nosotros nos gusta... ...y queremos darlo a conocer... ...dentro de nuestras pequeñas posibilidades, claro. Me gusta mucho leer teatro... ...y entonces siempre que leo alguna obra de teatro... ...siempre estoy pensando en que pueda ponerla en el escenario... ...y entonces esta pues me cautivó, me enganchó, me gustó... ...ya te digo, una comedia de enredo amoroso, muy divertida... ...y entonces la elegí, luego vino el proceso de adaptarla... ...porque originariamente esta obra pues tendría una duración... ...de unas dos horas y media o quizá un poco más... ...y claro, actualmente una obra de teatro no debe de durar... ...más de una hora treinta y cinco, una hora cuarenta... ...que es la duración que tiene ahora mismo, que es óptima". Sobre el escenario nueve personajes... ...entre ellos el propio Eloy... ...en los que están representadas... ...todas las clases sociales de la época. "...y yo hago el papel de un criado... ...que es el que lleva toda la trama... ...la mente gris, el conspirador... ...el que va insinuando y diciendo... ...para ayudar a su amo... ...que está enamorado de una viuda muy rica... ...y a ver si consigue que ella se enamore también de él... ...el final no te lo voy a contar... ...porque desvelaríamos el misterio de la obra". "...el asunto está zanjado... ...rechazaré a todos los demás". Para la mayoría de los actores... ...esta obra supone su estreno sobre las tablas. "...según cada montaje que requiere más o menos... ...pues se van haciendo contactos... ...dentro del mundo del teatro... ...incluso incorporando muchas veces... ...gente que no ha hecho teatro nunca... ...o sea, en esta obra por ejemplo... ...pues hay tres personas, estamos tres... ...que sí tenemos experiencia en teatro... ...pero el resto no ha hecho teatro... ...algunos son primerizos totalmente... ...no han hecho teatro nunca... ...entonces vienen con una ilusión tremenda... ...y lo hemos captado para el mundo del teatro... ...o sea, lo hemos ganado para la causa del teatro... ...para esa afición". Antigona Teatro es una compañía amateur... ...que nació hace nueve años... ...con el propósito de escenificar obras del teatro clásico. Yo empecé a hacer teatro cuando era muy joven... ...actué en alguna obra en el Teatro Cervantes... ...que ya ha desaparecido... ...y luego posteriormente he estado fuera de Granada mucho tiempo... ...cuando volví en el año 2000... ...pues formé parte o tomé parte... ...en la fundación del Grupo Corral del Carbón... ...y con el Grupo Corral del Carbón dirigí... ...aparte de haber actuado en otras obras como actor... ...dirigí Antígona de Anuil... ...y a raíz de esa Antígona de Anuil... ...formé un grupo aparte... ...con Purita Barrio y con María José Estremera... ...que habían participado en ese montaje de Antígona... ...y le pusimos de nombre Antígona... ...y desde entonces pues ya hacemos teatro clásico exclusivamente... ...nosotros estamos como asociación sin ánimo de lucro... ...no pretendemos ganar dinero de ninguna manera... ...entonces pues ya te digo, nos arreglamos como podemos... ...aparte de cubrir gastos siempre reservamos una cantidad... ...para ir amortizando todo ese gasto que vamos teniendo... ...y así nos vamos defendiendo... ...y siempre pues buscando telas de rebajas... ...en fin, con muchas fatigas pero con mucha ilusión. Bueno, hay cosas que las hacemos nosotros mismos y otras que no... ...porque no tenemos tiempo, porque no tenemos capacidad... ...por ejemplo, el vestuario nos lo hace una modista... ...pero sobre la base de figurines hechos por uno de los miembros... ...al grupo, concretamente María José Estremera... ...que además en esta ocasión ha hecho los telones... ...y ha hecho el mobiliario también... ...lo ha hecho ella personalmente. Entonces a nosotros nos gusta hacer teatro clásico en estado puro... ...con todo lo que conlleva de escenografía, de vestuario... ...de toda la parafernalia... ...¿se hace algún teatro clásico? ...sí, no te digo que no, pero con un tratamiento más modernista... ...actualizando más por lo menos la apariencia externa... ...y nosotros queremos hacerlo y de hecho lo hacemos pues... ...con todo la apariencia de la época en que la obra está escrita... ...y de la época a que se refiere la acción que se desarrolla... ...en el escenario, para tratar de llevar al espectador... ...a esa época de la forma más plena posible... ...y de hecho creo que algunas veces, vamos que siempre lo conseguimos... ...aunque sea pecar de inmodestia, pero sí. Juez de profesión, para el hoy existen pocas diferencias... ...entre ambos mundos. Mi profesión, yo estoy dedicado al mundo de la justicia, del derecho... ...y son dos mundos completamente separados... ...yo además siempre lo he pretendido y siempre lo he conseguido... ...separar una cosa de la otra... ...pero en definitiva tampoco hay tanta diferencia entre un mundo y otro... ...porque toda actividad en la vida es un teatro... ...porque un teatro por ejemplo es cuando... ...cuando un juez está celebrando un juicio... ...y desempeña o actúa, hace un papel... ...y el abogado hace otro papel, y el acusado hace otro papel... ...y el testigo hace otro papel, y el defensor hace otro papel... ...y todos son papeles dentro de una comedia... ...que es la vida, en sus distintas facetas... ...entonces en todo hay teatro... ...con un argumento más o menos preestablecido o preescrito... ...pero en realidad todo es una actuación en esta vida... ...y todos tenemos un papel que representar... ...y lo representamos de hecho. El montaje, cuyos beneficios se han destinado a Cruz Roja... ...se representará de nuevo a finales de mes. Después de estos tres días en la Isabel la Católica... ...vamos el día 22 de mayo... ...al Teatro del Centro Cívico del Zaidín... ...participando en la Semana de la Comedia... ...y luego el día 29 de mayo vamos al Teatro de Peligros... ...de la localidad de Peligros... ...y el 12 de junio vamos al Teatro Calderón de Motril... ...y otras cosas, o sea, otras actuaciones que tenemos en proyecto... ...pero que todavía no están cerradas... ...esas que te digo ya están cerradas y concertadas en firme". Mientras tanto, Eloy ya se encuentra preparando el siguiente montaje. "...ya tengo algunas cosillas en la cabeza, sí, sí... ...ya tengo algunas cosas y estoy leyendo... ...y pues seguramente para el mes de septiembre... ...cuando empiece ya el otoño empezaremos con un nuevo... ...que es un pequeño trato de moral que no malogra nuestro asunto... ...moral subalterna que me desagrada". ¿Cuál es la cuestión, señora? Que digáis a mi hija cuando hayáis examinado sus papeles... ...que su derecho es el menos fundado... ...y que si pleitea, perderá. Adiós, hombre de negocios... ...que no sabéis hacernos de nadie. Adiós.